La continuación del oficialismo al frente del Congreso, las visitas a los departamentos de los últimos días para reunirse con autoridades locales y la reciente firma de convenios con entidades como el Ministerio Público y los alcaldes de la NAM son a criterio de analistas una forma en la que el presidente Alejandro Yamatey ha buscado aliados para fortalecerse. El manejo de la pandemia fue un factor que afectó los niveles de aceptación de las autoridades de gran parte de los países del mundo y en el caso de Guatemala, a criterio de Francisco Quesada del 100, pudo dejar una elección al presidente Alejandro Yamatey que lo ha llevado a buscar más aliados. Con este par de elecciones digo yo que pues ya él empieza a decir es mejor asociar que disociar, es mejor trabajar en conjunto que estar en constante polémica y creo que lo veo pues en una actitud de hacer aliados a como se había planteado antes de ser más confrontativo. El martes Yamatey firmó un convenio de buena gobernanza con entidades clave como el Ministerio Público, la NAM que representa a los alcaldes, entre otras entidades. Sumado también que la semana pasada fue acompañado por el embajador de los Estados Unidos en Guatemala, William Pop, durante una actividad en Petén. A criterio de Yair Dabroide, así es, lo que le preocupa es la oposición en el país que carece de planteamientos constructivos, sin embargo reconoce el fortalecimiento que ha buscado Yamatey en las instituciones. Creo que en términos estratégicos el presidente Yamatey ha sido bastante inteligente para saber buscar los espacios en los cuales los tomadores de decisiones en los distintos ámbitos, alcaldes, el Congreso de la República, los diferentes entes que le dan sustento en el accionar gubernamental, lo están apoyando, ¿no? O sea, es más que evidente que sí tiene a las instituciones de su lado. En los últimos días, Yamatey ha visitado distintos departamentos del país donde se ha reunido con autoridades locales. Esto continuará en los siguientes días. Semanas atrás, en medio de señalamientos por la presunta compra de votos, el oficialismo obtuvo nuevamente la victoria y seguirá dirigiendo el Congreso, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Este acto protocolario en el cual renovamos el convenio de cooperación.